¡Soy! ¿Soy? 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 Sí, Elmo. ¿Qué está haciendo Soy? Estoy imaginando. ¿Y qué está imaginando Soy? Estoy imaginando un gran amigo. ¡Guau! Sí, es amistoso y curioso y lindo. ¡Ay, parece un buen amigo! ¡Oh, sí! Este amigo es muy divertido y le gusta jugar los mismos juegos que a mí. ¡Oye! Imaginé un gran amigo. ¡Guau! Oye, ¿quieres intentar imaginarte a un gran amigo, Elmo? Elmo no tiene que imaginar a un gran amigo que sea amistoso y curioso y lindo y divertido y le guste jugar los mismos juegos que a Elmo. ¿Pero por qué no? Porque Elmo ya tiene una gran amiga así. Soy... Soy... ¿Yo? Sí. ¡Ay, Elmo! ¡Tú eres mi gran amigo! ¡Ay, gracias, Soy! ¡Ay, gracias, Soy! ¡Ay, gracias, Soy! ¡Ahí, gracias, Soy! ¡Gracias!